¿Cómo andan amigos? Bienvenidos a este nuevo extra de viernes, espero que estén muy muy bien. Hoy vamos a hacer una introducción a los NFTs, a los Non-Fungible Tokens, video que les debo de hace un par de semanas. Así que hoy vamos a ir con una intro, les voy a explicar lo que son los NFTs, dónde los compro, qué NFTs tengo y qué podemos hacer con ellos. Quiero aprovechar para contarles que estamos por llegar a los 500 suscriptores en el canal, así que quiero agradecer a toda la gente que se estuvo suscribiendo, que estuvo dejando likes, que estuvo dejando buenos comentarios. Si te gusta lo que hago, por favor, suscríbete, déjame un like, que me ayudás mucho con el canal. Bueno, y hablemos un poquito de qué son los NFTs y encontré una nota muy buena de la BBC en español, que me parece que es la mejor manera de explicarles de qué se trata este asset. Y nos empieza contando que una pieza de arte que no existe en el mundo físico fue vendida en una subasta, es decir, es digital, por eso no es física, de Christie's por 69 millones de dólares. El comprador no recibirá una escultura, ni una pintura, ni tan siquiera una copia. Muy importante que entiendan esto, recibirá un token digital, o vale digital, conocido como NFT. La sigla NFT en inglés significa Non-Fungible Token. Nos dice que si el Bitcoin fue aclamado como la respuesta digital a las divisas, los NFT son ahora considerados la respuesta digital a las piezas de colección. Dice que hay muchos escépticos, por supuesto, que consideran que es una nueva burbuja a punto de explotar. Los NFT tuvieron su hype a mediados de marzo, donde se vendieron NFTs por millones de dólares. La cosa ahora se calmó mucho, pero sin duda estos Non-Fungible Tokens llegaron para quedarse. En economía, un activo fungible es algo con unidades que se pueden intercambiar fácilmente como dinero. Con dinero, uno puede intercambiar un billete de 10 pesos por 2 de 5, y tendrá el mismo valor. Sin embargo, si algo no es fungible, eso es imposible. Significa que tiene unas propiedades únicas, por lo que no puede ser intercambiado. Continuamos por debajo, dice que los NFT son un activo inimitable en el mundo digital que puede ser comprado y vendido como cualquier otro tipo de propiedad. Con esto les digo que se genera oferta y demanda y se genera un market, pero no tienen forma tangible en sí mismos. Se refiere a que es un activo digital. Estos tokens digitales pueden ser entendidos como certificados de propiedad de activos virtuales o físicos. Con esto explicado, vamos a ir a Crypto.com y vamos a ir a la sección de NFT. Fíjense que lo marca como nuevo porque lanzaron el portal hace muy poquito. Y lo primero que tienen que saber es que se pueden hacer una cuenta gratis con SignUp y que esta cuenta es independiente de la Crypto App o de la DeFi Wallet. Así que no va a tener nada que ver con la DeFi Wallet o la Crypto.com App. Si la estuvieron usando para invertir, si vienen siguiendo mis videos, no tiene nada que ver con eso. Es una cuenta aparte. Cuando un NFT es lanzado al mercado, es decir, se pone en venta, se lo denomina como un drop. Generalmente los Marketplace que vendan estos NFTs nos van a avisar con anterioridad cuándo viene ese drop. Y dependiendo de la oferta y la demanda que tenga ese drop, vamos o no a poder acceder a comprarlo. Recuerden que esto es un Marketplace y la idea es poder comprar ese NFT y luego, por supuesto, conservarlo para colección propia o simplemente venderlo en un mercado secundario. Recuerden que hay un mercado para esto, hay oferta y demanda y, por supuesto, el mercado le va a poner un precio a ese NFT. Vamos a loggearnos para seguir con dos conceptos muy importantes sobre estos NFT, que me parece va a ser mejor explicarlos si lo ven en pantalla. Me voy a loggear y quiero que vean cómo nos presentan estos drops en el Marketplace. Tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1, con Aston Martin. Tenemos los drops de Snoop Dogg y diferentes tipos de, vamos a decir, coleccionables artísticos. Y fíjense que, por supuesto, los precios van variando. Es muy importante que sepan que cuando se hace un drop tienen un precio fijo. Y ya que tenemos el Snoop Dogg en pantalla, vamos a ir a My NFTs. Les voy a mostrar los dos NFTs que yo ya tengo. El primero es un Snoop Dogg Coin. Y el segundo es un NFT que me dio Crypto.com de regalo por haber hecho una transacción con ellos cuando abrió este mercado. Teniendo los dos NFTs en pantalla, les voy a explicar dos conceptos muy importantes sobre estos assets. El primero es el concepto de ediciones, y el segundo es el concepto de ownership. Es decir, cómo se le asigna un dueño a uno de estos tokens. Vamos a entrar entonces en los detalles de mi NFT, la Snoop Dogg Coin. Y fíjense que nos dice que tenemos 5.000 ediciones. Quiere decir que hay 5.000 copias de este drop y que a su vez también hay 5.000 tokens en venta. Esta es una gran ventaja para poder manejar la oferta de un drop. Nosotros podemos controlar la cantidad de ediciones, de esa manera controlamos la oferta. Es muy importante que entiendan el tema de las ediciones porque un token le pertenece a un comprador. Yo tengo en este caso la edición 313. Yo tengo entonces un token, un contrato que dice que yo tengo la edición 313 del Snoop Dogg Coin, que es un asset digital. Quiero que de esta manera empiecen a entender un poco de qué se trata esto. Y la manera en que se denomina que ese token me pertenece a mí es en una entrada en el blockchain. Estos tokens son un cripto asset que viven dentro del blockchain. En este caso el blockchain de Crypto.org. Esta mainnet que fue lanzada hace dos semanas. Habiendo explicado esos dos conceptos, entonces el de Editions y el de Ownership. Les cuento que yo compré este NFT cuando se hizo el drop. Tenía un precio fijo de unos 230 dólares. Lo compré y ahora lo estoy vendiendo en 10.000 dólares. Lo puse en subasta por dos semanas y yo creo que no se va a vender en 10.000 dólares. Sería el tipo más feliz del mundo. Pero solamente les quiero mostrar como concepto que si ustedes compran uno de estos tokens, por supuesto lo pueden revender. Y siendo que hay oferta y demanda en un mercado, la oferta y demanda finalmente van a decidir si alguien pagaría 10.000 dólares por mi edición 313 de este drop. Así que esta es una pequeña introducción entonces a los NFTs. Les quiero mostrar que yo ya compré NFTs en Crypto.com. Tengo mi primer NFT a la venta. Lo tengo en subasta. No es el único marketplace de NFTs. También tenemos compañías por ejemplo como VIV. Tenemos en pantalla el portal de VIV. Yo ya les hablé de esta compañía antes. Compañía de Nueva Zelanda. Y les cuento que VIV en realidad es una aplicación para el teléfono donde nosotros podemos comprar nuestros coleccionables. También tiene todo lo que es realidad aumentada. La aplicación está muy bien hecha. Pero no vamos a entrar a fondo con VIV en este video porque la aplicación está en versión beta. Y es realmente muy difícil comprar un coleccionable cuando hay un drop. Yo luego de muchos intentos de luchar con la aplicación muchísimo, logré comprar algunos coleccionables. Pero es muy difícil de hacer. Así que no se las puedo recomendar. Es una lástima porque tienen drops muy interesantes. Por ejemplo aquí están viendo el DeLorean de Volver al Futuro. Tienen realmente coleccionables súper conocidos, súper famosos. Próximamente ahora van a tener el de Jurassic Park, la película. Pero la aplicación no está a la altura. Por ejemplo cuando ayer fue el drop de DeLorean. Fue imposible comprar las primeras dos horas desde que se hizo el drop. La gente está muy enojada con VIV. Y yo soy uno de ellos. Los asesiné por Twitter. Y de paso les muestro mi cuenta de Twitter que me pueden seguir. Así se enteran todo lo que pasa entre videos. Y van a ver todos los tweets que les mandé a VIV Collectible. Se van a reír mucho. Los asesiné. Los estoy trolleando fuerte porque quiero que se pongan a la altura de la demanda. Es una aplicación que tiene muchísimo potencial. Que se está desperdiciando. Un montón de gente que ya no quiere saber más nada con la aplicación. Y es una lástima. Porque tienen coleccionables muy bien hechos. Se hace todo el teléfono. Y realmente tienen muchísimo, muchísimo potencial. Ya que estamos en Twitter les recuerdo que sigan a Crypto.com. Es imperativo que sigan a Crypto.com si están invertidos en la compañía. Porque se enteran todo lo que va pasando. Que son muchas cosas. Continuamente hay anuncios. Y les cuento que un tweet muy importante con respecto a NFTs. Es que a partir del 20 de mayo se va a poder empezar a hacer minting. Esto es decir, crear NFTs. Los artistas van a poder crear NFTs. Cualquier usuario de la plataforma va a poder crear sus propios NFTs. A esto se le denomina minting. Y por supuesto que los va a poder vender en el marketplace. Esto es muy importante para la compañía. Son noticias muy bullish. Porque si bien hay otros portales que permiten hacer el minting de nuestros propios NFTs. Tienen fees muy altos. Porque generalmente usan el blockchain de Ethereum. En este caso estaríamos usando el blockchain de Crypto.org. Así que como ven, todo el ecosistema se empieza a armar. Ahora tenemos NFTs. Vamos a poder hacer minting. Cualquier usuario que tenga una cuenta va a poder hacer drops de sus NFTs. Así que muy interesante todo lo que se viene con Crypto.org. Con el mainnet y por supuesto con Crypto.com. Bueno amigos, hasta acá este extra de viernes. Espero que les haya gustado. Hablamos de conceptos nuevos. Hablamos de estos non-fungible tokens. La verdad que es difícil de explicar. Por eso preferí arrancar con la nota de la BBC. Por supuesto que son conceptos muy nuevos. Estamos a la vanguardia de todas estas tecnologías. Tecnologías que como ven se aplican en un blockchain. Así que todo el ecosistema de Crypto.com empieza a tomar forma. Y también empiezan ustedes a ver que además de tener una criptomoneda en un blockchain. Podemos tener otros tipos de criptoassets. Y esto abre el abanico de las posibilidades de todo lo que se va a poder hacer con estos blockchains. Y por qué es tan importante que la compañía tenga su propio mainnet. Son noticias cruciales si ustedes están invertidos en Crypto.com. Yo estoy fuertemente invertido con ellos. Con todo esto dicho, veremos si se vende mi Snoop Dogecoin. Por supuesto que se los voy a contar. Se van a enterar. Yo les vuelvo a repetir. No creo que se vendan 10 mil dólares. Pero la verdad que probar a mí no me cuesta nada. Síganme en Twitter. Que ni bien pase algo con esto se van a enterar por Twitter también. Y por supuesto también se los voy a contar en futuros videos. No olvides suscribirte. Por favor dejame un like si te gustó este video. Y recordá que tenemos video en mi canal todos los domingos y todos los lunes. Y cuando tengo tiempo extra hago un video los martes y los viernes. Les voy a pedir que se cuiden mucho. Que tengan un gran viernes. Y nos vemos muy pronto. Saludos. 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 Gracias por ver el video.